Los seres humanos fuimos los únicos en la faz de la tierra capaces de crear un lenguaje verdaderamente complejo. No solamente hablábamos de los objetos que nos rodeaban o si teníamos una presa cerca o una amenaza cerca, sino que invocamos incluso palabras tan complejas que son abstractas como son los valores, como es la filosofía, como muchos otros conceptos que nos unen como raza humana. De eso quiero reflexionar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de saber contar historias para alcanzar objetivos, para alcanzar nuestras metas. Esto es importante. Y quédense hasta el final porque les tengo unas recomendaciones de libros y también tengo saludos a ver si alguno de ustedes es mencionado. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Bueno, pues hoy nos detuvimos un poquito aquí en la oficina. Quiero reflexionar sobre este tema. No lo vamos a hacer muy complejo. La idea es que como dueños de un pequeño negocio o como profesionistas independientes o simplemente en nuestra vida cotidiana, es muy importante decirles que el contar historias, el tener este recurso, esta herramienta, bueno pues nos ayuda muchísimo a alcanzar nuestras metas. Quiero ser muy cuidadoso porque no quiero que se confundan con la idea de que los voy a enseñar a manipular a los demás o hacer que los demás hagan algo que no quieran hacer. No. Los seres humanos por naturaleza hacemos esto. Tenemos una narrativa, contamos historias. En Estados Unidos en inglés los llaman el storytelling. ¿Qué es esto? Es la narrativa. Los seres humanos tenemos esta capacidad de comunicación gracias a la evolución durante muchísimos años de nuestro lenguaje. Hemos creado palabras tan concretas o tan abstractas como nuestra sociedad misma se ha hecho compleja también. Miren por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos. La palabra perro. Yo digo en este momento la palabra perro, incluso no voy a poner nada aquí en la pantalla, para que ustedes piensen y se hagan una imagen en su mente de lo que significa un perro. Es muy interesante porque todos sabemos lo que significa perro, pero tú y yo seguro estamos pensando en un perro diferente. Tal vez estás pensando en tu mascota, en un perro que tuviste hace muchos años o en el perro que te da miedo, ¿no? Lo interesante es que todos sabemos con mucha claridad como sociedad qué significa la palabra perro, pero incluso no estamos pensando en el mismo perro porque esto se basa en nuestra experiencia personal. Ahora imagínate cómo los seres humanos llegamos a crear conceptos tan complejos que están en un ámbito de la reflexión, en un ámbito de la abstracción e incluso la filosofía es quien los estudia. Vamos a pensar en una palabra como libertad. Hay muchísimos autores, hay muchas interpretaciones de lo que la libertad significa y así nos podemos ir con palabras muy complejas como democracia, solidaridad, honestidad, en fin, muchas cosas. Lo que les quiero decir es que la palabra es un recurso riquísimo que tenemos los seres humanos, la cual nos puede ayudar a alcanzar estos objetivos, nos ayuda a elaborar nuestras tareas, nuestras metas, nuestras causas cotidianas y desde luego a alcanzar los resultados que queremos. Es interesante porque todos conocemos la palabra. Personas con muchos estudios y personas sin estudios o con muy poquitos estudios todos conocemos nuestro idioma. Nosotros estamos hablando español pero bueno todas las sociedades tienen su idioma. Todos conocemos el idioma pero no todos hemos desarrollado la capacidad de contar historias, el storytelling, la narrativa. Miren, ¿por qué sirve esto? Vámonos a un ejemplo muy simple. Acaba de pasar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad en México y en algunos otros países. ¿No? Bueno, pues ustedes sabrán, amigas, amigos que han tenido la experiencia de declararle su amor a la persona amada que en ese momento, además de que hay un poquito de nervio y una gran expectativa, hay un trabajo mental de elegir las palabras adecuadas, el ritmo adecuadas, el ritmo adecuado para que la persona amada cuando le decimos te amo, hagamos algo juntos, tengamos una vida en pareja. Bueno, tú lo que esperas es un sí, ¿no? Como resultado. Entonces elaboras un discurso, elaboras una selección de palabras, incluso ensayas mentalmente para dónde te vas a mover para obtener ese resultado que estás deseando. Eso es la narrativa. Si nos vamos a aspectos un poco más comerciales, seguramente este ejemplo yo lo utilizo muchísimo en cursos, en conferencias, el vendedor de automóviles. El vendedor de coches nos puede decir cuáles son las características del coche, cuáles son los elementos principales del motor, del sistema eléctrico, en fin. Pero lo que realmente vende ese automóvil y hace que la familia o la persona de manera individual elija ese coche es la narrativa, la historia, las imágenes que el vendedor sembró en su cerebro para que se vuelva placentero. Un hombre que compra un coche deportivo probablemente se va a ver muy guapo, muy bien presentado en el automóvil, manejando por la ciudad, un automóvil con unos colores fantásticos, ¿no? O una familia va a estar imaginando viajando por una carretera preciosa, disfrutando los paisajes, los niños pequeños tal vez gracias a las pantallas que tiene la camioneta van a ir viendo su película, ¿no? ¿Te das cuenta? La narrativa tiene esta cualidad de sembrar imágenes y emociones en la otra persona para lograr estos objetivos y convencerla de esta meta o de este resultado en concreto. Insisto, no hablamos de convencer por manipular, sino todos tenemos una causa y todos queremos alcanzar este objetivo y además los seres humanos somos una sociedad. Ningún ser humano puede manejarse de manera individual, somos grupos, nadie puede hacer nada en soledad. Siempre tenemos que hacer algo tan simple como nuestra comida. Hoy en día dependemos del agricultor, del distribuidor, del dueño del supermercado, ¿no? Este, tal vez hoy los seres humanos no somos capaces de hacer todo aquello que sería el producir nuestros satisfactores cotidianos. Ya trascendimos a eso. Entonces, la narrativa tiene esta cualidad. Yo les quiero proponer para que vayan ustedes desarrollando esta habilidad narrativa. Que empiecen por escribir. Escriban porque la escritura nos permite una disciplina de pensamiento y un orden de pensamientos. En México, por ejemplo, tenemos muchas campañas para fomentar la lectura. Yo digo, está bien, de pronto se nos pierden en cuanto a qué hay que leer. Pero bueno, eso es otro asunto. Lo más curioso es que nadie fomenta la escritura. La escritura te da tus mejores recursos narrativos porque ordena tu pensamiento, enriquece tu vocabulario y te da una manera muy diferente para hablar o para escribir o para expresarte. Entonces, hagamos el ejercicio. Yo les propongo este fin de semana que va a venir, que se acerca o las vacaciones, en fin, lo que haya pasado en su vida recientemente, escriban un relato de una o dos hojas sobre lo más importante que pasó. Se van a dar cuenta que en un principio no es fácil, como que nos ponemos a hacer nada más una concatenación de hechos. Bueno, pues sí, me fui a un pueblito muy cercano a mi ciudad porque tiene un paisaje bonito, tomamos la carretera, hicimos una hora, llegamos al pueblito, nos tomamos un helado, tomé unas fotos y nos regresamos a la casa. ¿No? Con esa frialdad. Bueno, el ejercicio debe continuar en el sentido ahora de expresar emociones a través de la escritura. La expresión de emociones tiene que ver mucho con esto. Entonces, hagamos otro ejercicio en el cual empecemos a tratar de transmitirle a nuestro lector cuáles son las emociones que sentimos, la contemplación de los paisajes, la emoción de haber llegado ese pueblito. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando viajo oler las ciudades. No sé si es una percepción mía o es realidad, pero a mí me parece que las ciudades huelen diferente. Salir de un avión, de un automóvil, de un autobús y sentir el primer aire de la ciudad a la que estoy visitando, siento un olor diferente. Bueno, transmitan eso. ¿Me explico por qué? Insisto, porque la narrativa nos permite alcanzar estos objetivos, nos permite tener a la gente con nosotros. Si vamos a una fiesta, por ejemplo, tengamos estas conversaciones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno se encuentra gente con la que es una delicia platicar. Y hay gente que es erudita, sabe mucho, pero como que no es igual, no es rico platicar con ellos. Inteligencia y erudición no es lo mismo. Una persona que sabe muchas cosas no necesariamente es inteligente y hay personas muy inteligentes sin que necesariamente sepan muchas cosas. Entonces, a mí me ha tocado platicar con gente muy preparada. Vaya, me citan los autores, los capítulos de libros, de filosofía, de historia. No hombre, son bibliotecas andante. Pero ¿qué creen? Son increíblemente aburridos. A los dos, tres minutos me perdieron. ¿Qué pasa con otras personas que de pronto estás clavado con ellos? Se te va el tiempo y dices, qué barbaridad, ya me tengo que ir. No sabes, no, ni cuéntame di cómo se me fue el tiempo. Qué rico ha sido platicar contigo. ¿Por qué pasa eso? Porque esas personas tienen esa cualidad de narración. Así que yo lo que los quiero invitar es precisamente a que desarrollen esta cualidad narrativa. Lean, porque a través de la lectura también hay una forma de ordenar el pensamiento, enriquecer el vocabulario y encontrar otras fórmulas narrativas. Algunos autores que a mí me gusta como narran son fantásticos y voy a empezar con las recomendaciones literarias. Bueno, lean a García Márquez. Si nunca han leído a Gabriel García Márquez, yo les recomiendo incluso para los los jóvenes un primer libro que no tiene que ser necesariamente cien años de soledad o las grandes obras de García Márquez. Entren, por ejemplo, con el relato de un náufrago. Así se titula el libro, una pequeña novela basada en un caso real que ocurrió en Colombia. Y dense cuenta de la capacidad de Gabriel García Márquez de dominar nuestro idioma español y de llevarnos a estos momentos de un náufrago, sus momentos de angustia, de desolación, de júbilo cuando finalmente encuentra pues alguien que lo rescate. Ahí, ahí empezamos a aprender muchas cosas. Elijan a sus autores favoritos, encuentren cuál es su narrativa y también a partir de eso aprendemos a practicar esto en la escritura y también en la expresión verbal. Yo conozco gente que sin necesidad de un guión, sin necesidad de llevar una secuencia escrita de ideas, son excelentes narradores. Tienen un orden que parece que estuvieran leyendo lo que están diciendo. Bueno, esto se hace con la práctica. Así que, ¿quieren alcanzar metas? ¿Quieren alcanzar resultados? Bueno, tengan esta cualidad de narración. Observen a los políticos, este año en algunos países de Latinoamérica hay elecciones. En México vamos a elegir presidente y nos vamos a dar cuenta quiénes son los candidatos que tienen una buena narrativa. Quienes nos van a manejar estos conceptos de qué pasaría en nuestro país si ellos ganan. Los que tienen una buena narrativa convencen. Los que tienen una mala narrativa, aunque sean buenos, aunque estén preparados, no van a convencer jamás. ¿Eres dueño de un negocio? ¿Tienes gente a tu cargo? Bueno, tienes la obligación de tener una narrativa porque solamente así convocarás a tu gente a ser solidario con la causa. Y esto, bueno, pues es fundamental y es muy importante. Te invito a que veas los demás vídeos de este canal para que sigas teniendo estos consejos y, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes frecuentemente estas capacidades de comunicación que debemos tener como seres humanos para alcanzar nuestros objetivos en la vida. ¿Sí? ¿Aceptan la invitación? Bueno, pues ahí está. Bien, lo prometido es deuda. Lo que les dije al principio del vídeo, tengo recomendaciones. Hablando de lecturas, no voy a recomendarles novelas en este momento, ni libros de superación personal. Miren, hay tres libros que me parecen una joya interesante en cuanto a la reflexión de por qué nos va bien o por qué nos va mal y qué podemos hacer al respecto. No es motivación, no son decretos mágicos del universo. No, realmente es conocimiento de la realidad, conocimiento práctico, pero muy interesantemente tratados. Un agasajo de, para entender la historia de la humanidad, sobre todo el por qué somos como somos y cómo es que llegamos hasta acá. El libro se llama De animales a dioses. El autor es Yuval Noha Harari. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, pues es una delicia de libro para que vayamos entendiendo, pues, ¿cómo es que llegamos hasta aquí como raza humana? Se van a sorprender y la verdad es que la narrativa del autor es clarísima. Es una delicia. Les voy a recomendar otro para hablar de ciencia porque en Latinoamérica de pronto nos apartamos un poquito de la ciencia. Entrémosle al conocimiento científico. Se llama Una breve historia de casi todo. El autor es Bill Bryce y la verdad es que es una maravilla porque también nos platica un poco cómo el ser humano llegó a tener conocimiento científico. Lo llegó a ordenar y a explicarnos cómo es que estamos aquí, en dónde estamos en el universo. Hay historias fantásticas de cómo fue que se midió por primera vez las dimensiones del planeta tierra. Cómo es que fuimos armando los esqueletos de los primeros dinosaurios. En fin, de verdad, y les digo yo, la narrativa es fantástica. Otro más, un libro que no se pueden perder los fuera de serie. Este libro es de Malcolm Gladwell. Una historia de por qué hay gente que llega al éxito y otras por qué no. Hay muchos factores. No es un asunto mágico como les he dicho de decrétalo, deséalo y llegarás. No, no, no. Hay factores ambientales, generacionales, raciales, de cultura. De verdad está interesante. Analícenlo y se van a dar cuenta mucho acerca de lo que nos pasa como países latinoamericanos. Ahí vamos a sacar muchas conclusiones. El libro final que les voy a recomendar sí tiene que ver con emprendedores. Un libro muy práctico, muy concreto. Se llama El mito del emprendedor de Michael E. Gerber. Nos explica un poco cuáles son las funciones de aquellos que empezamos un negocio o que tenemos una idea como profesionistas y qué es, cuáles son los aspectos principales que debemos tener en mente para salir adelante con este negocio. No hay que perderlos de vista y bueno, pues aquí nos los muestra de una manera muy clara. Y finalmente, pues aquí en este lugar les dejo la página, nuestra página Comunicreando y también se los dejo en la descripción para que visiten mis libros también. Los tengo en versión digital online. Es las 20 claves de una empresa armoniosa. Cuáles son los elementos para fomentar un mejor ambiente laboral y ser más productivos. Y desde luego 20 claves del media training para desarrollarnos más adecuadamente frente a los medios de comunicación, ser mejores comunicadores frente a los medios. Ahí están las ligas y desde luego, bueno, pues les recomiendo muchísimo estas lecturas. Seguro las van a disfrutar. Y lo que me falta también, lo prometido es deuda, los saludos. Tenemos saludos el día de hoy. Ojalá estén mencionados aquí. Muchísima gente comenta. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, pues espero no dejar a mucha gente fuera. Muchos saludos a Link The Legend. Qué difícil. Ok, a Inés Plazas, Oliver Hinojosa. Traslados Ejecutivos. Me reclamó hace dos videos. No me mencionaste. Aquí estoy. Muchos saludos. No, de verdad, gracias. Reyes Rosas, Claudia Pacheco Luna, Irving de la Cruz, Kenji Campos, Víctor Alfonso Cortés, Miguel Ángel Osorio Mejía, Ana Vásquez, Isabel González, Pilar 4174, Diana Medina, Diego Rangel Flores, Van Reiko, Sergio Vásquez, Vicente Vargas, Iván Cortés, Antonio Quesada, Martín Nieto, Luis Ángel, Petriz Cantú, Víctor Fuentes, M. Ventura C. Como siempre, muchas gracias por estar comentando frecuentemente, Homero A. Duque, Elvis Vladimir Hernández y Joan Sebastián Castro Bejarano. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por comentar, por participar y espero en los futuros videos seguir mencionándolos porque ustedes hacen este canal. Y así desde luego llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sirva, que les sea útil. Por favor, recomiéndenlo. Esto es importante para que otras personas los vean. Hay gente que me dice, ay, ojalá y más gente viera estos videos. Yo también lo deseo. Así que ustedes me pueden ayudar recomendándolo. Estamos en las redes sociales. Ahí también podemos interactuar con muchísimo gusto. Comenten. Ya se dieron cuenta que les contesto a todos. A veces me tardo un poquito, pero es que son muchos los comentarios y me encanta que comenten. Suscríbanse al canal. Esto nos ayuda a que ustedes estén enterados. Si le ponen click a la campanita, bueno, que estén enterados de la publicación de los nuevos videos. Y como siempre les pido, denle like a este video para que también llegue a muchas, muchas más personas. Yo soy Emilio Pineda, muchas gracias por verme y nos encontramos en el próximo video. Pásenla bien. Hasta pronto.